Estamos en el vestiente San Juan Pugyo de Ilomán. Por el nuevo año está entregando la ofrenda al vestiente sagrado Pugyo Iaco de Ilomán. Los reinos son los que nos ha permitido hacerle el pensamiento de los hijos. Más información www.pugyo Iaco de Ilomán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para nosotros compartir estos espacios de celebración de espiritualidad gracias a la asociación de Yachas que sigan fortaleciendo nuestra identidad, nuestra cultura nuestras sabidurías y sobre todo pues la comunidad que protege y cuida a través de las mingas comunitarias y que la huita nunca nos parte en San Juan de Iñimán y en todo el mundo, en todo este territorio Buenas tardes Buenas tardes con todos primeramente pues gracias a la comunidad de Imbambaco por organizar este evento que siempre siga cultivando los saberes ancestrales y celebrando hoy el nuevo año del Calendario Indino como es el Museo Indígena gracias también a la superciente de San Juan Pueblo que tiene su energía para brindarnos a cada uno de nosotros y que viva el Museo Indígena ¡Que viva el Museo Indígena! 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 agradecida con la vertiente. Desde el tiempo de que yo era muy niña, mi papi siempre nos ha traído acá a limpiarnos, a purificarnos, porque aquí la vertiente es viva. Y pues gracias a eso estamos donde estamos y que sigamos cuidando a la vertiente, que año tras año, pues y seguirle fortaleciendo nuestras costumbres, en cuidar, en proteger. Y que viva el musulmina. ¡Que viva! Felicitarle a todos los dirigentes de aquí de San Juan por mantener esta vertiente y llevar año tras año y gracias por hacerme participar. Por primera vez estoy aquí. ¡Viva Musulmina! ¡Viva! 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 Gracias.